En medio de tantos problemas y por supuesto también un performance cuestionable de Dina Boluarte como presidenta de la República, al Congreso, en específico, a las bancadas de izquierda, y yo siempre entrecomillo, porque la verdad que esas bancadas son oportunistas, se hacen llamar de izquierda, pero son oportunistas y son volubles y se adaptan de acuerdo a las circunstancias, a la coyuntura, a los intereses que están detrás de las razones por las cuales llegaron a ser congresistas. Bueno, estas bancadas presentaron una moción de vacancia contra Dina Boluarte, uno de los argumentos que sostienen estos legisladores para ocultar en realidad el que pasen por agua tibia, lo que está ocurriendo en Israel, entre otros temas, porque Dina Boluarte viaja al extranjero. Que no nos guste que Dina Boluarte viaje al extranjero, que no ponga como prioridad la vida incluso de los con nacionales, es otra cosa. Pero utilizan eso como pretexto para distraer la atención y presentar una moción. Sí, pues, además, como decía bien el ex canciller González Posada, ahora le alegan respetar la constitución, apelan a la carta magna, este señor Alex Flores y compañía, ¿no? Pero cuando cada vez que tenían la oportunidad hablaban de un cambio de constitución, hablaban de una disolución del Congreso, de un adelanto de elecciones y en algunos casos de una reposición de Pedro Casillo en la presidencia de la República. Entonces, ¿quién no respeta la constitución aquí? Ellos, ahora mucha... es risible, ¿no? Nos genera mucha risa que al final estos señores apelen a la constitución y al respeto por ella.